Cuando fui a Malvinas tenía 19 años. Cuando fui a Malvinas tenía 18. Todos mis 19 años se fueron a... en la Armada. Tenía 20 años. Tenía 19 años. El proyecto de Madres Familiares de Malvinas surgió de los profes, de la incentiva de los profes de decir, hagamos algo para motivar a estos pibes. Porque de repente era una clase por Zoom, que éramos tres personas, los tres con la cámara apagada, o sea, muy poca participación. Y como que particularmente estos profes recontra humanos de la escuela Palotti, de la escuela número 11, como que pudieron llegar a los pibes de otra manera. Como decir, che, ¿cómo podemos hacer para que sea interdisciplinario esto? O sea, hacer algo desde la historia, desde la política, que les interese a los pibes y que se motiven en esta situación recontra excepcional a unirse a los Zoom. Pero bueno, nada, en ese momento parecía que no íbamos a salir nunca de esa y que íbamos a quedar todos los adolescentes tocados. No pasó, estamos bien, crecimos bien. Mi regreso de Malvinas al continente a Campo de Mayo. Nos escondieron o nos dejaron ver donde estaba toda la gente. Y uno de mis compañeros, me acuerdo, me dice, salí por el baño, hay una ventana y vas a ver a tus viejos. Dice, están ahí, dice, estaban en primera fila mis viejos. Entonces, ese fue el primer encuentro que tengo con ellos a la distancia. Y esa noche, de tanta presión que hicieron los familiares, nos dejaron bajar de la compañía para verlos. Y mi mamá que me tocaba, me tocaba, me tocaba, le digo, mamá, ya me viste, le digo, ya me viste que estaba en el baño. Y me dice, yo te vi, dice, pero te vi de acá para arriba, dice, no te vi de acá para abajo. Yo no sé si te faltaban las piernas, me dice. Por eso siempre digo yo que ellos sufrieron mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Nosotros sabemos los que sufrimos, sabemos la que pasamos. Pero esa incertidumbre que ellos tenían de no saber si estábamos vivos o muertos, es terrible. Es terrible. Surgió la idea de hacer en las dos escuelas conjuntas el proyecto de Madres y Familiares Malvinas. Que se basaban en entrevistar a familiares de excombatientes de Malvinas. Y nada, a partir de esas entrevistas, como hacer un laburo entre nosotros de analizarlas o de pensar la malvinización. Cogui rumpió así de la nada en nuestras rutinas de pandemia. Y era, no, a las tres tenemos la reunión con tal. Ah, sí. Y se acuerdan la semana pasada que teníamos que haber anotado eso. Y sí, qué sé yo. O sea, la verdad que estuvo bueno también para nosotros, como para volver a conectar entre nosotros como curso. Que hace un año no nos veíamos las caras, no nos acordábamos ni del otro. Ni de preguntarle cómo está y de repente, a partir de eso, vernos y conectarnos y charlar de eso. La verdad que estuvo muy bueno. El famoso pacto de silencio que se firmó en Campo de Mayo decía que lo que pasó en Malvinas, quedó en Malvinas. No teníamos que hablar sobre lo que pasó allá. Era algo como para, algo amenazante, digamos. Yo pienso que fue algo amenazante para no hablar. Y ese, el día de hoy, mi mamá falleció hace dos años y medio. Jamás, ni ella, ni mi papá, ni mis hermanos, nadie me preguntó en Malvinas. Nunca. Y no sé si es un denominador común de nosotros o los familiares, los veteranos, ha sido nosotros. Ni siquiera a nuestros hijos. El único que me preguntó es mi nieto. Él sí. Él se animó a los cinco años a preguntarme. Un fenómeno. No era lo mismo ver una película de Malvinas o ver un documental que de repente estar hablando con esas personas. Entonces, nada, eso también estaba bueno. Que no solamente nos estaban hablando los excombatientes que dedicaron sus últimos 40 años de vida a malvinizar la sociedad. Sino que también nos estaban contando la historia esos dos pibes de 18 años que habían tenido que ir a la guerra. O esa hermana que tuvo que ver a su hermano a los 18 años irse a Malvinas y no volver. Entonces, nada, como que uno automáticamente con lo que era la rutina, con la cotidianidad de esas personas y de repente de esas familias. Y que de repente irrumpe Malvinas, irrumpe la guerra, digamos. Fue como un momento de conexión particular, ¿no? Sobre todo por la edad que teníamos nosotros, que era entre los 16 y los 17. Que nada, que coincidía justo con las edades de los excombatientes de muchos de los que entrevistábamos o de los familiares. La batalla es larga y dolorosa. Pero unidos seguimos de frente al mundo. Porque el enemigo está luchando por su pasado. Y nosotros, por nuestro futuro. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Cuando volvimos de Malvinas, la verdad que ninguno se hizo cargo de nosotros. Cada uno se arregló como pudo. En mi caso, tuve la suerte de tener un papá y una mamá donde me acobijaron. Pero ningún gobierno nos vino a nosotros a decir, muchachos, a ustedes les corresponde esto. O a ustedes les vamos a dar un trabajo. O una asistencia psicológica, que era lo primero que nos hizo falta. Éramos los loquitos de la guerra. No nos queríamos mucho, en realidad. Por eso yo tuve muchos problemas al principio. Y por eso también mi pacto de silencio. Porque yo me acuerdo cuando volví, no quería ver a nadie. Después de tres meses que me fui a la costa, me llevaron mi viejo porque yo no estaba bien. No estaba bien de acá. Aparte de lo físico, ¿no? Porque yo adelgacé 16 kilos. Y cuando me reincopro a la sociedad, voy a comprar un repuesto, un acuerdo, a un lugar. Y estaban hablando justo de Malvinas. Entonces escucho que el que estaba comprando le dice, perdimos la guerra por estos pendejos de mierda. Y es ahí donde me llevaron preso la primera vez. Queda pendiente un reconocimiento, que sean reconocidos como lo que son, popular. Un reconocimiento popular. O que automáticamente lo que hablábamos decantaba en que había que hacer una intervención en el espacio público que mostrara la malvinización tal cual en el espacio público, en lo que uno transita, en las calles que uno camina. Se nos ocurrió particularmente en la estación de Castelar, la plaza seca del lado sur. Pensamos primero en cambiarle el nombre por Madres y Familiares de Malvinas a la plaza, que nos parecía como una manera de mantenerlo ahí como vivo en la memoria. El veterano lo estaba pasando bien en un montón de aspectos. Con la parte social, que la sociedad mucho no nos quería todavía. Cuando me involucro en el año 97, dije, bueno, esto se pelea desde adentro, no desde afuera. Y ahí entendí que tenía que acompañar. Y la verdad que fue mi primer tratamiento psicológico, porque ahí empecé a hablar y a sacar todo lo que yo tenía de adentro. Pienso que los centros se empezaron a formar justamente por la necesidad de hablarlo y de juntarse de nuevo a ver qué pasó con nosotros. Les acercamos algunas propuestas y pedimos para que se las acompañen desde el gobierno de Morán. En primera instancia proponemos que en la plaza seca de Castelar, ubicada en Martín Yrigoyen, 457, frente de la estación, se pasa a llamar Madre de Malvinas. Armamos prácticamente los alumnos ese primer discurso, coordinado por los profes, pero fue como esto, tomar de las entrevistas lo que habíamos aprendido, lo que nos había chocado, lo que nos había atravesado y poder expresarlo al Consejo Deliberante para que Morón, digamos, pueda comprender por qué nuestra necesidad de que ese proyecto no sea un proyecto escolar, sino que sea un proyecto que pueda salir a la calle y que pueda interpelar a todos los vecinos como nos interpeló a nosotros como pibes. Por todos lados donde vivimos. Y hasta que, no me acuerdo en qué año, nos dieron incomodato toda esta parte que era la fábrica Paul, me acuerdo. Era una casona vieja de barro. Y bueno, después lo averminizamos un poco, bajamos los techos. Lo fuimos armando como nuestra casa, porque en realidad es mi casa. Vengo todos los días, aunque sea a tomar mate, con mis amigos, mis hermanos, y me siento cómodo. Es mi casa. Por eso tratamos siempre de tenerla linda. Para los que vienen también, ¿no? Y ver qué linda casa que tienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!